Hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot Warp, déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos conseguido la gema de la gema morán antes que la otra lo cual me pareció raro pero bueno y hemos conseguido la gema que faltaba la de bonjar ahora ya todo está completo excepto por las reliquias pero eso ya es otra historia ahora vamos a la segunda cámara a la segunda habitación de la segunda cámara del tiempo por así decirlo y vamos con este nivel tom time vamos a regresar ahí para conseguir sólo las gemas y si es posible después de esto bueno no sólo las dos gemas no me voy a complicarme mucho con con todas esas cosas no voy a hacer planchas solamente para no usar el del control del tiempo y si yo sé lo sé sé que voy a puedo perder vidas así pero pero al menos las cajas por las cajas vale la pena perder vidas digo por las gemas bueno las cajas en teoría también pero ya entendéis y como han notado aquí escribe neo como el doctor neo córtex pura coincidencia y vámonos al bonus sé que lo he hecho en el episodio ante he hecho ese nivel en episodio anteriores pero quiero conseguir las gemas wow y aquí necesito controlar mis nervios y listo guau bueno no le dimos a la a la fruta bumpa pero bueno no pasa nada no pasa nada así si no le doy listo listo y esas dos cajas ya ya hemos conseguido la 19 y podemos seguir espero poder acordarme de este nivel como soy yo me pronto hasta que de pronto hasta se me olvidó pero bueno no pasa nada vamos a seguir seguir y listo a destruir cajas y fruta bumpa para mí y listo hemos conseguido y tenemos cuarenta y un cajas y listo estuvo cerca eso eso estuvo cerca me puse demasiado pero bueno no pasa nada wow que casi me dan esas esas cosas así que vivo al límite y vámonos barrido boom y listo ah recuerdo que antes de este nivel me recuerda el diálogo de bingoday bueno fue un pequeño descuido no pasa nada un pequeño descuido y listo un pequeño descuido bueno no pasa nada seguimos y le damos y voy a reconectar fruta bumpa para más vida extra me estoy demorando lo sé tal vez este capítulo sea solamente estos niveles ups y no calculé bien bueno no pasa nada voy destruyendo las cajas y listo y destruimos las cajas y no vamos a perder el tiempo con esos simios bueno vamos a darles y listo lo dejamos ahí tranquilos y listo acuacú al poder y destruimos las cajas y listo y casi me da y listo wow que maniobra y tomamos y tomamos y ahora sí ups pero que ahora sí eso es otra historia y aquí viene vamos a destruir lástima que ya no tenga la cuacú pero bueno ups casi aquí viene aquí viene una uy se estuvo cerca vivo al límite y le damos y vida extra para mí y sé que va a valer la pena todos estos peligros en en los que me estoy metiendo lo sé bueno ya nos deshicimos del mono y listo y conseguimos la gema pero no es todo lo que vamos a conseguir vamos a activar vamos a activar una plataforma lo tengo presente tengo el presentimiento de que vamos a activar la gema y listo digo la las plataformas y listo sorpresa sorpresa y vámonos a devolver y listo golpe vamos a atacar atacamos por detrás y listo bueno sé que una tontería lo que voy estoy haciendo bueno 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 y listo bueno ups tal vez le di el botón al botón equivocado bueno y listo falta uno listo falta unas cajas más ups y mandé a volar fruta bueno así no me da ups me puse nervioso bueno esta vez voy a ir atrás ups y caí en el no pude pasar por el otro foco pero si caer en en uno ups bueno ese estuvo cerca y vámonos y listo y listo de puro milagro no caí bueno la plataforma lo que pasa cuando hay una cuando uno va por detrás puede pasar esto bueno ese fue debido a mi manquez pero bueno pero bueno voy a ir despacito poquito a poquito suave suavecito por seguridad y listo y listo y regresamos a la plataforma ups y no sal no es el doble salto bueno no calculo muy bien vamos a conseguir vamos a conseguir a conseguir fruta bumpa y listo y vámonos mmm despacito listo y listo mmm eso estuvo cerca bueno casi nos faltan unas cajas sé que me estoy poniendo en peligro lo sé y listo nos bueno y recuperamos la vida que perdimos y aquí está la quinta todas las 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 cajas y vamos por la gema y listo pasamos de la de la plataforma completamente y listo ya estamos sobre la plataforma y ahora vamos a ir despacito ya sabía yo que ese nivel era difícil pero no tanto y listo y ahora sí podemos ir tranquilamente y listo y listo y conseguimos las dos gemas en un mismo nivel y listo ya toda esta zona excepto por las gemas digo por las reliquias ya está lista lo de las reliquias lo haré en otra ocasión y listo y listo ya todo y listo y listo y listo ah por cierto la reliquia de oro la conseguí por fuera de cámara y todo despejado ahora nos vamos a la tercera zona ahora nos vamos a la tercera zona y esta vez no voy al nivel 14 ni mucho menos tampoco a intentarlo a completar el contrarelog sino a hack time Bueno, vamos a completar el contrarreloj de Deep Trouble y lo dejamos. Un minuto con 47 segundos. Ya lo tengo entendido. Y listo. Ups. Ups. Era con el contrarreloj, hombre. Ups. Vaya fail. Pero bueno, no pasa nada. Es un contrarreloj. Bueno. El chiste es si rápido. Tan rápido como uno pueda para así poder superarlo. Esa es la gracia. Ups. Bueno. Y listo. Ya pasamos. Y... Y caemos en picado. Me gusta caer en picado. Y tenemos a Kwaku. Y vámonos con el. A Kwaku. Y listo. Los remolinos y los. Y perdimos un Kwaku. Pero algo es algo. Pero no perdimos la vida. Y casi. Casi perdimos al otro Kwaku. Por descuidado. Y listo. Perdí bastante tiempo con ese bicho. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer? Bueno. Y listo. Bueno. Algo. Por lo menos no perdemos la vida. Listo. Mejor. Y listo. Y listo. Y sacrificamos un Kwaku para poder pasar. Kwaku para poder. Y dejamos unas cajas. Pero no pasa nada. Y listo. Y pasamos. Esquivamos. Y listo. Ups. Comí la Nitro. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ahora. No debo. Debo ir. Apresurado. Pero sin perder vidas. Y listo. Ya tenemos. Y listo. Bueno. Seguimos. Seguimos. Y. Y. Completamos. Al menos. Una reliquia de zafiro. Algo. Algo. ¿No creen? Ups. Yo escribía por la emoción. Pero bueno. No pasa nada. Y listo. Y. Completamos. Una reliquia. Y listo. Todo despejado. Este no. Todavía falta. Tanto la. El. La gema. Como la reliquia. Pero lo haremos. En el próximo capítulo. Porque lo vamos a dejar. Por hoy. Y otro día. Continuamos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó. Pueden darle click en el botón. Me gusta. Acá abajo. Si es la primera vez. Que ves uno de mis videos. Suscríbete. Su video. Todos los días. De acuerdo a horario. Mi canal. Antes de despedirme. Pueden verles saludos. A. Historias de terror. Con un co-willy. Pogamespo. Supercell. Matsuyungamer. Y elucio X. Muchas gracias a todos ustedes. Por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos. La próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.